... Ok, ya estamos de vuelta para cumplir lo prometido en el segmento anterior porque ya las bailarinas del ballet de la luna ya están listas para presentar la primera coreografía de dos que realizaron de gritar con mucho cariño para todos ustedes. Aquí a mi mano derecha, a la izquierda de sus pantallas, me encuentro con Avive Boadla, quien le doy la bienvenida al programa del día y bueno ya Lorena González quien estuvo con nosotros en el segmento anterior que también está lista para la primera coreografía de danza árabe y en el próximo baile se va a incorporar Bianca Carlos. Así que yo no tengo nada más que decir y solamente disfruten los dos bailes que va a presentar el ballet tan una es a continuación en exclusiva por la pantalla de Kiki Televisión. Así que me retiro. Gracias. 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 que les vaya muy bien en Santiago. Ya. Ya. Y que tengan todo el apoyo que ustedes necesitan, que es sumamente importante. Y por supuesto, muchas gracias. Gracias a las gente que está apoyando a ustedes por estar bien. No, cualquier cosa, ustedes quieren seguir mostrando danza, aquí tienen la pantalla de Quique Televisión, especialmente el espacio de Quique al día. Muchas gracias. No hay ningún problema, la puerta está abriente para ustedes. Bien, de otra forma ya hemos terminado de disfrutar de la danza árabe del ballet de a lunas. Ahora nos vamos a una pausa comercial. que a la vuelta ya me encuentro con Sandra Castillo que siempre pone temas en la mesa en este programa que son misteriosos que vale la pena conversarlos acá en su programa, en exclusiva por el equipo Televisión York